Muy buenas tardes, señoras y señoras, señoras y señores, quiero saludar esta tarde de manera especial a Frida Delgado por su compromiso permanente en la promoción de los derechos de las mujeres. Creo que a esta hora aún sigo emocionada y creo que al igual que muchas y muchos de ustedes, con los testimonios de estas cinco mujeres fuertes, valerosas, con historias de liderazgo, de emprendimiento, pero también de mucha inspiración y esperanza. Ese es el ejemplo para nuestras niñas y adolescentes para seguir nuestros sueños y no ponernos límites, límites que a veces son impuestos por la misma sociedad. Yo quiero empezar primero agradeciendo la invitación del Grupo RPP a clausurar este primer foro, Mujeres de Cambio. Es muy significativo para nosotros estar compartiendo este espacio con todas y todos ustedes. Este espacio donde por toda la mañana se ha reflexionado en torno a la situación de desigualdad que vivimos las mujeres en distintos ámbitos de nuestra vida. Como ustedes saben, el señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, tiene un firme compromiso con la generación de un cambio en nuestra sociedad que incluye trabajar por la igualdad de género, lo que traerá, entre otras consecuencias positivas, la erradicación del machismo y de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes en nuestro país. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, tal como se reconoce en la agenda de desarrollo sostenible, es la base necesaria para conseguir un mundo próspero y sostenible y sobre todo libre de violencia. Este acuerdo abre una importante ventana de oportunidad al establecer que el empoderamiento amplifica las voces de las mujeres y se expresa en la capacidad de incidencia política, mientras que la autonomía es el resultado de los cambios producidos en la sociedad, tanto en la ampliación de sus espacios de libertad como en la reducción de las brechas de desigualdad. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, destaca que la autonomía económica de las mujeres, tanto en la vida privada como en la pública, es fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la toma de decisiones son los tres pilares de la igualdad de género y son los tres pilares para el ejercicio de una ciudadanía plena para todas las mujeres. Recordemos que la autonomía económica está referida a la capacidad de las mujeres de generar sus propios ingresos a partir del acceso al trabajo remunerado y en igualdad de condiciones con los varones y en la capacidad de tomar sus decisiones sobre estos recursos. La autonomía física se encuentra relacionada al control que tenemos sobre nuestros cuerpos y para ejercer el derecho a vivir una vida libre de violencia. La autonomía en la toma de decisiones está referida a la presencia de las mujeres en los diferentes espacios de decisión y en los distintos niveles y poderes del Estado, así como en las medidas orientadas a promover su participación plena y en la igualdad de condiciones que los varones. estamos convencidos de que no hay progreso para un país si no se basa en la igualdad de género. Esta es reconocida como uno de los pilares de desarrollo sostenible y de la democracia. La aprobación de la política nacional de igualdad de género contribuirá al cambio sustancial en las relaciones sociales y afianzará la igualdad real cotidiana entre mujeres y hombres. Este es el compromiso del presidente Vizcarra y del gobierno para el cual todos estamos trabajando de manera articulada y en conjunto. Por ello resulta especialmente importante este evento que ha organizado el grupo RPP y que yo particularmente felicito pues ha abordado varias dimensiones de las mujeres de cambio. Las mujeres emprendedoras en el eje económico, las mujeres empoderadas en el eje político y las mujeres inspiradoras en el eje social. Esas mujeres son aquellas, aquellas que a pesar de las brechas y de las dificultades, de los desafíos y de las desigualdades existentes, nos dan hoy un ejemplo de superación, de fuerza, de coraje y nos alientan a continuar avanzando por este camino que ellas ya han transitado. No obstante ello, para avanzar primero debemos hacer el ejercicio que se ha realizado hoy día aquí. Debemos identificar las brechas de inequidad y trabajar de manera articulada para superarlas. Por esta razón daré algunos de los ejemplos compartiendo con ustedes las acciones que desde el gobierno venimos realizando. En relación a los obstáculos para el empoderamiento económico de las mujeres, mujeres sin ingresos propios, lo que determina una mayor pobreza individual. Los ingresos propios con frecuencia otorgan poder de decisión sobre su uso y mayores posibilidades de uso en gastos individuales y mejor capacidad de enfrentar la manutención. El informe sobre brechas de género del INEI nos señala que al año 2016, el 31.5% de las mujeres de 14 años a más no tenía ingresos propios. Es decir, casi 2.6 veces más que los hombres. La brecha más significativa se presenta en las mujeres del área rural, donde el 46.9% de las mujeres no tiene ingresos propios, frente al 12.7% en el caso de los hombres rurales. Es importante recalcar que la carencia de ingresos económicos propios ubica a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, que pone en riesgo no solamente su integridad, sino también limita las posibilidades de desarrollo y de participación en la toma de decisiones en el ámbito público y al interior del hogar. La desigualdad en el uso del tiempo. Dado que el aumento del número de mujeres peruanas incorporadas al mercado laboral ha tenido como efecto el incremento de horas que ellas destinan al trabajo total, debido a que además de las responsabilidades como trabajadoras remuneradas, las mujeres aún se hacen cargo de las labores de cuidado de las niñas, de los niños, de las personas adultas mayores, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, además de la manutención de la casa y las actividades asociadas a la familia. La encuesta nacional del uso del tiempo del año 2010 dio como resultado que a la semana las mujeres peruanas trabajan nueve horas más que los hombres. Las mujeres destinan 23 horas con 34 minutos más que los hombres a actividades no remuneradas. Y los hombres dedican en promedio más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres, siendo la brecha de 14 horas con 19 minutos. En relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que las estadísticas nos muestran que en promedio las mujeres ganamos 30% menos que los hombres por el mismo trabajo, en las mismas condiciones. Diversos estudios muestran que si no se intervienen hoy pasarán 77 años antes que las mujeres puedan ganar lo mismo que los varones por trabajo de igual valor. Asimismo, muchas mujeres se ven forzadas a entrar al trabajo parcial o informal, carentes de derechos sociales como un seguro de salud o seguros de pensión. Esta informalidad se identifica también en nuestros emprendimientos económicos. Como sabemos, las mujeres lideramos más de la mitad de las micro y pequeñas empresas a nivel nacional, pero el 56% de estas son informales. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es que el 42% de los emprendimientos son de mujeres. Las mujeres ingresan a los emprendimientos generalmente por necesidad, sin tener un plan de negocios establecidos y la mayoría de estos emprendimientos tienden al fracaso. Ante estas brechas, la promoción y protección de los derechos económicos de las mujeres es una de nuestras prioridades. Por ello, venimos diseñando e implementando políticas y estrategias en diversos ámbitos, entre ellos la agricultura, la economía, la producción y el comercio. Diversos estudios resaltan la importancia de invertir en las mujeres y articularlas al mercado productivo, pues ello no solo incrementa su capacidad para generar ingresos propios, sino además beneficia a la sociedad en su conjunto. Por ello, venimos trabajando de manera articulada entre los diferentes sectores del gobierno. En este sentido, el pasado lunes, junto al Ministro de la Producción, hemos lanzado el programa Mujer Produce, que permitirá empoderar a las emprendedoras peruanas que lideran una MIPIME. Esta estrategia de intervención multisectorial iniciará en el 2019 y les brindará herramientas para desarrollar productos innovadores que puedan ingresar al mercado de forma competitiva y permitirá desarrollar políticas sensibles a la problemática de las mujeres, a fin de eliminar barreras estructurales y culturales para garantizar la igualdad de género en el ámbito productivo. Este programa, junto con las redes de mujeres emprendedoras promovidas desde nuestro sector, conforman una fuerte estrategia para promover los derechos económicos y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Asimismo, en diciembre del 2017, se promulgó la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, en el marco del principio de igual remuneración por igual trabajo. La norma ha sido reglamentada y la supervisión de su cumplimiento por parte de las empresas se va a iniciar el próximo año. Esta es una labor que compromete la acción del Ministerio de Trabajo y Empleo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Otra estrategia de intervención es la promoción de familias igualitarias con responsabilidades compartidas, lo que es imprescindible para la mejora del uso del tiempo de las mujeres y de sus ingresos y mejorar así su calidad de vida. Debemos recordar que el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres es una herramienta que además permite romper con este ciclo de violencia. Muchas veces las mujeres no salen de este ciclo de violencia por dependencia económica. Por tanto, esta es una herramienta más que permite enfrentar la violencia contra las mujeres. Por ello, resulta de prioritario interés para nuestro sector y para este gobierno en su conjunto, el trabajo articulado para enfrentar todas las barreras que limitan la autonomía económica de las mujeres. Obstáculos para la participación política. Más de 60 años después del reconocimiento del voto femenino, las mujeres peruanas aún enfrentamos desafíos para participar en los espacios de toma de decisiones. Vemos, por ejemplo, que menos de un tercio de mujeres son congresistas. En las últimas elecciones regionales, solo ocho mujeres han sido elegidas como alcaldesas provinciales. No hay ninguna gobernadora regional electa. Esto nos lleva también a hablar del acoso político, tema ampliamente debatido esta mañana, como un factor que permanentemente intenta disuadir la participación de las mujeres en la vida pública. Este problema ha sido denunciado constantemente por candidatas a distintos puestos de elección popular. A lo largo de años y lamentablemente hasta la fecha no contamos con una legislación que sancione estos hechos. El acoso político contra las mujeres se puede dar a través de prácticas de hostigamiento, de presión, de amenazas, incluso persecución. Por parte de personas, pero también de organizaciones políticas, como al interior de su propia organización. Ante ello, hemos desarrollado una propuesta de lineamientos interinstitucionales para la atención y derivación de casos de acoso político, mediante el cual se plantea normar y establecer lineamientos técnicos para la atención y derivación de estos casos, atendidos por instituciones públicas competentes que intervienen en la protección y defensa de los derechos políticos de las mujeres. Asimismo, en el 2015 se conformó el espacio de diálogo con las mujeres autoridades y organizaciones denominada Mesa para Promover y Garantizar la Participación Política de las Mujeres. Este año se ha iniciado ya el proceso de centralización de estos espacios de diálogo, conformándose las mesas de trabajo regionales. Tenemos ya la fecha establecidas en Junín y Amazonas en julio y agosto de este año respectivamente. Considerando la importancia de la igualdad de género en la política, el presidente Vizcarra presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma constitucional que establecía, entre otros, la paridad y alternancia en la conformación de las cámaras del Congreso de la República. Pero parte de esta propuesta lamentablemente no fue aceptada. Debo mencionar también que hay varios proyectos sobre acoso político en el Congreso de la República que esperamos sean todos aprobados a la brevedad. Obstáculos para una vida libre de violencia. Según la encuesta de demografía y salud familiar, la ENDES, en nuestro país, durante el 2017, 65 de cada 100 mujeres fueron maltratadas, física, psicológica o sexualmente, por sus parejas o exparejas sentimentales. La encuesta de relaciones sociales en Ares, del INEI, en el año 2015, señalaba que el 54.8% de las personas, hombres y mujeres de nuestro país, consideraba que existen circunstancias que pueden justificar la violencia contra las mujeres y el 52% justificaba la violencia física contra los niños, niñas y adolescentes como una medida correctiva. Y aquí tengo que ser muy clara. Nosotros hemos derogado ya la disposición en el Código Civil que permitía el castigo físico a los niños y niñas. Y hemos aprobado una ley que prohíbe el castigo físico y tratos inhumanos o humillantes para los niños y niñas. Se ha reglamentado en abril de este año esta norma y aquí yo creo que todas y todos, no nos queda duda, que tenemos que apostar por eliminar esta violencia que se ejerce contra los niños y las niñas, porque entonces ellos aprenden que la violencia es una forma de corrección. Y esto también influye a futuro para lo que es la violencia contra las mujeres y en la violencia de pareja. Quiero señalar que este año, a la fecha, tenemos registrados 126 casos de feminicidio. 126 mujeres que murieron sin ninguna razón. Murieron por el hecho de ser mujeres, la mayoría de ellas en manos de sus parejas o exparejas sentimentales. Y en muchos casos, no solamente ella, sino junto con sus hijos e hijas y de manera muy, muy cruel. Y del registro de feminicidio que nosotros tenemos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vemos que la mayoría de estos casos se presenta cuando ella decide dejar al agresor, cuando ella decide denunciarlo, cuando ella no quiere retomar la relación, cuando ella inicia otra relación. Es decir, ahí donde la pareja o expareja siente que está perdiendo el poder, el control que ejercía sobre ellas, es ahí que viene la reacción y aparece la figura del feminicidio. Aparece esta crueldad extrema, porque el feminicidio es el último eslabón de esta cadena de violencia que sufrimos las mujeres, pero es la violencia extrema ejercida contra las mujeres. Y esto no podemos permitirlo. Este año, hasta finales de octubre, hemos atendido en los centros de emergencia mujer, 339 a nivel nacional, más de 107 mil casos de personas afectadas por violencia física, psicológica y sexual, de los cuales el 89% eran mujeres de todas las edades. Y aquí, yo quiero señalar, porque fue un tema que se tocó y es un tema álgido, el tema del embarazo adolescente. Y aquí hay que ser claros, la mayoría de los casos de embarazo adolescente, y no solamente adolescente, infantil también, porque empieza en muchos casos, hemos tenido niñas de 8, de 9 años embarazados, es por violencia sexual. Y de los 10 mil casos que nosotros aproximadamente hemos atendido de violencia sexual, el 70% corresponden a niñas y niños. Y esto es una realidad sobre la cual tenemos que actuar de manera inmediata y no podemos permitir. Como les mencionaba, estos hechos merecen el repudio total de nuestra sociedad y el compromiso de todas y todos en su conjunto para su erradicación. Por ello, el presidente ha declarado de interés nacional y de prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ustedes seguramente han escuchado en su mensaje del 28 de julio la manera frontal de cómo aborda esta problemática y el compromiso que realiza. Y así en otras declaraciones, tanto en el país como en el extranjero. Y en ese sentido, estamos trabajando de manera prioritaria por el fortalecimiento del sistema de protección. Este sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia. Sistema de protección que incluye diversas instituciones y que cuando la mujer llega a pedir la protección, tiene que actuar de manera articulada para proteger. Y que en el centro de la atención, tiene que estar la protección de la víctima. Estamos trabajando de manera muy fuerte. Y en ese sentido, hemos ampliado los marcos de protección, aprobando normas como la sanción penal del acoso, que no estaba tipificado como delito. Ahora ya es delito y es sancionado penalmente. La creación de un sistema especializado de justicia para las mujeres víctimas de violencia. Porque ustedes saben que en nuestro país, los estereotipos no solamente están en los agresores, también están en todas las instituciones. Nosotros tenemos una cultura machista y esta filtra a todas las instituciones. Y por tanto, muchos de los criterios que han sido utilizados dentro del sistema de justicia para atender a las mujeres, han sido criterios estereotipados que finalmente terminaban revictimizando a las mujeres que denunciaban, responsabilizándola de los hechos, sobre todo en los casos de violencia sexual. Por ello, contar con un sistema especializado de justicia nos va a garantizar jueces, juezas, fiscales, que cuenten con la capacitación, sensibilización y criterios correctos para brindar la protección y evitar la impunidad. Porque, créanme, lo que desalienta a las mujeres a denunciar es la sensación de impunidad. Por ello, es tan importante que se sancione de manera ejemplar todos estos hechos. Estamos fortaleciendo también el trabajo articulado y poniendo mucho énfasis en la prevención, dado que la única manera de erradicar de manera permanente, y eso lo sabemos, la violencia que es ejercida contra nuestras mujeres, niñas y adolescentes, es desterrando estos patrones socioculturales que legitiman, justifican y perpetúan esta violencia. Por ello, y como se dijo acá, venimos trabajando de manera muy fuerte con el Ministerio de Educación en un programa de promotores docentes, capacitando a los docentes para que ellos realicen acciones de prevención dentro de la comunidad educativa, pero trabajando también con los padres y madres, así como con los alumnos y alumnas. Estamos con las caravanas de prevención, justamente con los alumnos y alumnas, y a través del juego se les enseña sus derechos cuando son pequeños. Esto supone un trabajo de articulación muy fuerte, porque trabajar con niños y con niñas en valores como el respeto y la igualdad, nos garantiza que a futuro tengamos ciudadanas y ciudadanos que se ven como iguales y respetan los derechos. Estamos también trabajando con la familia como el otro espacio de socialización tan importante. Aquí se mencionó que tenemos que trabajar desde la escuela, pero también con las familias. Y a través del INAVIP estamos trabajando con un nuevo programa Acercándonos, donde estamos justamente trabajando en familias igualitarias y respetuosas. En esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, también hemos identificado nuevos actores y socios estratégicos, como son los hombres, las empresas, los medios de comunicación. Por ello, tenemos una estrategia de trabajo con los varones. Los hombres no son solamente parte del problema, sino también parte de la solución. Se trabaja con líderes en la comunidad, en la formación de otros líderes que actúen en los diferentes espacios donde realizan sus actividades. Y en el marco del trabajo con las empresas, estamos trabajando el sello Empresa Segura, que es un reconocimiento que se le da a aquellas empresas que cambian sus prácticas institucionales, erradicando la discriminación que puede existir y la violencia al interior, pero también realizando un trabajo con la comunidad hacia afuera. Y esto es importante porque en un estudio realizado por la Universidad San Martín de Porres, se reveló que las mujeres que sufren violencia pierden en promedio casi 24 días laborales por año, casi un mes de trabajo, y que los agresores también pierden aproximadamente 35 días, producto de la violencia que ejercen contra sus parejas. Incluso los y las testigos indican una pérdida de nueve días de trabajo por año, generando un costo económico de más de 14 millones de nuevos soles a las empresas. Hoy, que estamos solamente un par de días de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la realidad de nuestro país exige que todas y todos unamos nuestros esfuerzos para enfrentarla. Nosotros estamos lanzando, hemos lanzado ya, una campaña nacional multisectorial que se denomina Indiferencia, también es violencia, y que justamente busca promover la prevención a través del compromiso de la sociedad en la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Cada uno, cada una tiene un rol que cumplir para enfrentar la violencia. Tenemos que rechazar activamente la violencia y no permitir que el silencio nos haga cómplices de los agresores. Ante la violencia no podemos quedarnos callados porque el silencio abona a favor del agresor siempre. Por ello, esta tarde convocamos a todas y a todos a ser parte de esta campaña a nivel personal, familiar, social y empresarial. Estoy segura que el Perú que queremos para el Bicentenario es como se ha dicho acá, un país igualitario, un país inclusivo y un país seguro para las mujeres. Por ello, nos corresponde tomar acción de inmediato, rechazar a la violencia y garantizar así que nuestras niñas, adolescentes y mujeres vivan en un país que les garantiza el pleno ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia. Felicito otra vez a los organizadores del Grupo RPP por este evento que nos ha permitido reflexionar, ver las brechas que existen entre hombres y mujeres, pero también ver perspectivas para un trabajo articulado y conjunto que nos lleve a una igualdad real en los próximos años. Con estas reflexiones, yo declaro clausurado este primer foro Mujeres de Cambio. Muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente, por favor, para la Ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. La invito al centro del escenario porque vamos a darle a continuación el pase a la señora Fría Delgado Náctigal que va a hacer entrega de las conclusiones de este evento y los informes de investigación para que el gobierno pueda ponerlas en marcha. El aplauso, por favor. Gracias.